Páguenle amigos, información de último minuto, nos vamos de inmediato al Palacio de Miraflores. ...día de la juventud, en el marco, bicentenario, recibamos a nuestro presidente obrero de la juventud, Nicolán Maduro Moro. ¡Adiós! ...día de la juventud, siempre pa'lante, que siempre saque ese pecho, pa' defender su regalo, en la alegría de un cuento, Poder Popular. Siempre valiente y consciente, Poder Popular, el che que se defiende, Poder Popular, vamos pa'lante mi gente, Poder Popular. Poder, Poder, Poder Popular, crear, crear, Poder Popular y consolidar, Poder Popular, avanzar y avanzar, Poder Popular. ¡Bullita, bullita! ...día de la juventud... ...han compartiado la economía, disparan a mansal, va a pensar artillería, heridos en el corazón, ellos pensaron... ...pueblo venezolano nunca se levantaría, pero... Es la conciencia del pueblo, que nunca se ha arrodillado, que siempre saque ese pecho, para defender su legado, es la alegría de un pueblo, poder popular, siempre valiente y consciente, poder popular, que lucha y que se defiende. Poder popular, vamos pa'lante mi gente, poder popular, poder, poder, poder popular, crear, crear, poder popular, y consolidar, poder popular, avanzar y avanzar, poder popular. Me gustaría tener aquí a Omar Acedo y a Chucho, porque uno le dice cualquier cosa y lo convierte en poder popular. Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, en la alegría del pueblo, poder popular, siempre valiente y consciente, poder popular, que lucha y que se defiende, poder popular, Vamos pa'lante mi gente, poder popular, poder, poder, poder popular, crear, crear, poder popular, y consolidar, poder popular, avanzar y avanzar, poder popular. Para que sea en serio, para que sea en serio, poder popular, en la alegría del pueblo, siempre valiente y consciente, poder popular. ¡Una! Para seguir esta lucha y esta batalla por la construcción del socialismo del siglo XXI. ¡Vamos, Nico! ¡Juntos todo es posible por nuestra Venezuela! ¡Juntos podemos más! ¡Todos queremos paz! ¡Juntos todo es posible por nuestra Venezuela! ¡Juntos podemos más! ¡Todos queremos paz! ¡Vamos, Nico! ¡Usted! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bueno, y con ese recibimiento tan caluroso, lleno de alegría, lleno de mucha mística, dejamos en el uso de la palabra al coordinador general del Congreso Bicentenario de los Pueblos, nuestro dirigente juvenil Héctor Rodríguez Castro. ¡Adelante! Gracias, bueno, un abrazo para la juventud venezolana, felicitaciones en su día, bienvenido presidente a esta hermosa asamblea de jóvenes. Yo quiero informarle, presidente, que hasta el día de hoy ya hemos juramentado 23 equipos estadales del Congreso de la Patria, solo nos falta el Estado Bolívar, que se hará el día de mañana. También hemos iniciado las plenarias el día de ayer con el sector, con el movimiento de pescadores, que han surgido nuevas ideas, presidente. Ya llevamos 31 movimientos, y siguen surgiendo ideas. Hoy la juventud nos presentaba, ahí está Chuy, una propuesta para el sector cultural junto a Génesis. En todos estos movimientos, presidente, la juventud tiene su propio movimiento. Que el día de hoy, que el día de hoy, que el día de hoy se reúne con su presidente, se reúne en Miraflores, lo cual habla de una profunda, del profundo carácter democrático de esta revolución. Que los jóvenes hoy puedan venir acá con su alegría, con sus colores, con su rebeldía, con sus propuestas, con sus ideas. Pero quiero decirle, presidente, que más allá del movimiento propio de la juventud, por instrucciones suyas, se tomó la decisión de que en el resto de los 30 movimientos del Congreso Bicentenario, va a estar presente la juventud. Va a estar presente para que transversalmente ocupen responsabilidades, empujen con su fuerza, llenen de colores, de cariño, de energía, todo este gran esfuerzo. Bueno, estas semanas que vienen, estos días que vienen, vamos a instalar ahora los equipos municipales. Ya en la mayoría de los municipios se ha instalado. Tenemos un reporte de 250 municipios. Y luego, después de carnavales, seguiremos con las plenarias nacionales. Yo quiero agradecerle a todas las juventudes, de los partidos, de los movimientos, por el gran cariño que le están poniendo a esta tarea. Y solo pedirle, muchachos, muchachas, cuatro cosas. La primera, enamórense y enamoren. Vayan a enamorar al pueblo de Venezuela. Vayan a enamorar a las nuevas juventudes. Vayan a enamorarlas de la patria, de la historia, del futuro, de las ganas. La segunda, organícense. Que no haya ningún liceo, ninguna universidad, ningún espacio cultural, ningún espacio de trabajo donde no esté la juventud organizada, con liderazgo, con jefatura, con capacidad de poder. La tercera, estudien mucho. Formense. Este país los necesita a ustedes con toda la capacidad de hacer, de hacer ese futuro. Y la cuarta, como diría Chávez al frente Francisco de Miranda, vayan a traer el futuro al presente. Vamos, muchachos, muchachas, a construir la patria que ustedes sueñan. La patria de Bolívar, de Chávez. Así que, presidente, sin más que decir, diciéndole que esta tarea que nos ha dado es hermosa, y que la hace más hermosa que la juventud esté en todos los espacios, le doy la bienvenida y le doy la palabra. Muchísimas gracias, presidente. ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¿Qué hora es? 4 de la tarde y un minuto. Vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para celebrar los 207 años de la batalla de la victoria, de la victoria de José Félix Rivas y la juventud. 207 años. ¡Adelante, cadena nacional! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. 207 años de la batalla de la victoria. ¡Que viva José Félix Rivas! ¡Que viva la juventud bicentenaria! ¡Que viva la juventud bicentenaria! ¡Que viva la juventud bicentenaria! Bueno, mis saludos. Aquí nosotros guardando todas las medidas de bioseguridad. ¿Verdad? Yo he pedido autorización de ustedes para quitarme momentáneamente el tapabocas. Teníamos tiempo que no hacíamos un acto aquí desde que empezó la pandemia. Teníamos tiempo que no hacíamos un acto con la juventud. Y aunque no podemos abrazarnos y besarnos, podemos estar cara a cara viéndonos el alma, compartiendo los sueños y viendo el futuro que le pertenece a toda la patria joven. ¿Cuántas luchas, durante cuánto tiempo, cuántas generaciones, cuántas generaciones luchando por ser dueños de esta tierra, con dignidad, con rebeldía, con honor, con orgullo? ¿Cuántas generaciones han luchado por ver realidad el sueño de una patria libre y soberana, de una patria independiente, de una patria con rostro y alma joven? Porque hoy Venezuela tiene el rostro de la juventud, tiene el alma de la juventud. Hoy Venezuela vibra con la juventud, el multicolor rostro de la juventud. Así que, bueno, bienvenidos. Esta es su casa. El Palacio Presidencial de Miraflores es la casa de la juventud patriota, de la juventud rebelde, de la juventud revolucionaria. Adelante, protocolo. Proceda. Vamos a entregar estas condecoraciones que llevan el nombre de nuestro libertador, José Félix Rivas, hoy, día de los 207 años de la batalla de la victoria. Adelante. Condecorado con la orden, José Félix Rivas en su primera clase. Allá escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien tendrá el honor de condecorar con esta orden. José Félix Rivas a los jóvenes que por su destacada trayectoria han resaltado dentro de lo que ha sido la construcción de la patria desde todos los sectores, tanto en el sector estudiantil, cultural, deportivo, de toda la República. Es así como se reconoce entonces hoy esta gesta de la batalla de la victoria también se refiere y se refleja a la juventud venezolana. Vemos allí también a los estudiantes de la educación básica y media también recibiendo esta condecoración por parte del presidente de la República, así como también deportistas que han dejado en alto el nombre de Venezuela. Es así como la revolución bolivariana también ha dado inclusión en todos los sectores y la garantía de esos derechos políticos, sociales y culturales a la juventud que hoy ocupa puestos de mando dentro de la gestión y acompaña también al presidente de la República, Nicolás Maduro, en lo que ha sido este mandato presidencial. Es la esencia del comandante eterno Hugo Chávez, quien reconocía en los jóvenes lo que ha sido su madurez para entender este tiempo histórico. Para defender la patria, también para avanzar hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. Allí vemos al mandatario nacional ya en las condecoraciones a estos jóvenes que se han destacado por su participación en las diferentes esferas de la vida pública nacional. Diputados, deportistas, cultores, militares, estudiantes de las universidades militares del país, así como también los estudiantes del sector de media y también de diversificada, igualmente también diputados que dentro de la carrera política se han destacado por la defensa de la patria, de la soberanía. Y es que justamente en estos 207 años de recuento histórico en el que Venezuela levanta las banderas de la independencia, de la soberanía, tiene su génesis en el ideario del libertador Simón Bolívar de esa emancipación que marcó las guerras de independencia hasta llegar a nuestros días. Pero justamente ha sido con la llegada de la revolución bolivariana donde más se han reconocido esos derechos políticos, sociales, culturales, que además se consagraron en nuestra Carta Magna y que ha hecho posible la inclusión de millones de personas a los derechos fundamentales como la educación. Decíamos más temprano que dentro del sistema educativo 11 millones de personas están disfrutando de la educación pública gratuita y de calidad. Más de 3 millones de ellos están en las universidades. Y esto ha sido posible gracias a la revolución bolivariana, al gobierno bolivariano que ha permitido además dar este derecho constitucional. Aún en medio de las sanciones imperialistas, Venezuela no se detiene y los derechos han sido consagrados en la Carta Magna, también han sido consagrados para el derecho de toda la población. Es una lucha ardua por la independencia, por la soberanía y ha sido el presidente Nicolás Maduro el conductor de victorias quien se pone al frente de esta batalla. Hoy la acompaña la juventud bicentenaria en este Congreso Bicentenario de los Pueblos que se perfila también a construir un nuevo espacio para el debate, para la reflexión, para la organización del pueblo, pero también para estar dentro de lo que sería el poder popular al frente de las acciones de gobierno dentro de los propios territorios. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, dando pues esta condecoración, este reconocimiento a estos valores de la patria, jóvenes, hombres y mujeres, que mañana tendrán diversas tareas de mayor envergadura y de mayor responsabilidad frente a nuestra nación. Un reconocimiento hoy a 207 años de la batalla de la victoria, Día de la Juventud también, y que se ha precisado en una gran movilización nacional para su conmemoración. Condecoraciones a la juventud, fíjense ustedes, la doctora Vanessa Martínez, que como médica joven, médica cirujana, pediatra, científica, innovadora, ha participado directamente en la elaboración, ¿saben lo que tengo aquí? El Carbativir, las gotas milagrosas. Vanessa Martínez, gracias, joven, innovadora. Igualmente, he condecorado a Hassel Ayala, de 28 años, de la economía productiva, emprendedora. Participa de conucos escolares, de la parroquia San Juan, vecina aquí de la parroquia. Igualmente, he condecorado a una muchacha de 15 años, estudiante de cuarto año de bachillerato, Victoria Yacot, el mejor promedio de Caracas, 20 puntos. Trompetista de la Orquesta Sinfónica del Sistema, Simón Bolívar, creado por el maestro Abreu. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los profesores, maestros, maestras, a todo el sistema de orquesta, y a todos los músicos, y a todos los niños, niñas, jóvenes del sistema, Simón Bolívar, el sistema de Venezuela. Y además es miembro de la OVE, Organización Bolivariana Estudiantil. Estudia en el liceo, la unidad educativa Agustina Veledo. Dentro de poco vamos a anunciar, en marzo, vamos a arrancar las clases presenciales, parciales, con bioseguridad, a nivel de todo el sistema educativo venezolano. Vamos controlando la pandemia, y con medidas de bioseguridad, y la llegada de las vacunas, vamos paso a paso, paso a paso. Igualmente he condecorado a la Férez Mayor de la Academia Militar del Ejército, Manuel Osuna, 21 años, integrante de la promoción bicentenario de la Batalla de Carabobo. La juventud militar de Venezuela, máxima moral, máximo compromiso, máxima disciplina, máxima conciencia revolucionaria, juventud revolucionaria de las academias militares. Muy bien. También he condecorado a un importante deportista venezolano, levantador de pesas, atleta ejemplar de la generación de oro, y campeón de la primera Copa Panamericana Online, realizada en República Dominicana, Julio Mayora. Felicidades a todos los atletas del país, a todas las atletas del país. Y también he condecorado post-mortem a dos líderes, queridos líderes de la juventud del Zulia y del Huarico. Lamentablemente se nos fueron muy temprano. Uno se lo llevó el coronavirus. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y el otro, un lamentable accidente de tránsito. El mismo día, se nos fueron los dos, dos de los más importantes líderes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la juventud patriota, revolucionaria, chavista de Venezuela. Y al Carlos Martínez y Fernando Ríos, a sus familiares, a sus amistades, nuestra palabra de esperanza en el futuro. nosotros llevaremos su lucha, su sueño, su espíritu. Y esta juventud tiene que emular el liderazgo ejemplar de estos dos muchachos. Baluartes, Baluartes, en el Zulia y en el Huarico, Baluartes a nivel nacional. Eran diputados, recién electos. Gran dolor todavía va dentro de nosotros. Bueno, muchachos, hemos condecorado como un reconocimiento. Tenemos un gran reto en esta etapa. Un gran reto en el campo organizativo. En medio de la pandemia no hemos dejado de conectarnos, de movilizar nuestra opinión, de dar nuestra opinión. He convocado y así se está desarrollando de manera expansiva he convocado a todo el movimiento popular, a todo el poder popular de Venezuela. Pero de manera a la juventud, de manera especial a la juventud de Venezuela, los he convocado al gran congreso bicentenario de los pueblos. Y hoy estamos instalando aquí el gran congreso bicentenario de la juventud venezolana. A todos los movimientos sociales de la juventud. A la poderosa organización bolivariana de estudiantes. A la poderosa Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, la FEBEP. A la poderosa Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria. Aquí está su presidente, compañero Kennedy, Morales. A todos y a todas, mi saludo. Yo quisiera que nuestra diputada Génesis Garbet, que dio un discurso extraordinario ayer, ustedes lo vieron, en la Asamblea Nacional, es la diputada más joven de la historia del parlamentarismo venezolano, 21 años. esta muchacha que viene de ser dirigente de la OVE, de la FEBEP, que viene de ser dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, gracias a la democracia y a la revolución venezolana, hoy es diputada. Yo quisiera que nos dieras un saludo revolucionario de la juventud estudiantil venezolana, este día de la juventud, hoy, 12 de febrero de 2021. Adelante, Génesis. Gracias, presidente, le voy a pedir permiso para retirarme la... Adelante, adelante. Y decirle, bueno, buenas tardes, presidente, en nombre de toda la juventud patriota aguerrida que se encuentra acá con nosotros, venimos de una marcha de un calor humano bastante fuerte de la juventud aguerrida venezolana. quiero saludar también a quienes le acompañan a nuestro coordinador del gran congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor Rodríguez, a nuestra secretaria general de la juventud, el PSUR, Robeck Zapoleo, nuestro ministro de juventud y deporte, Mervyn Maldonado, compañera del movimiento Somos Venezuela, Vanessa Montero, y a toda la juventud de cada uno de los movimientos sociales que hacen vida dentro del país, a los recreadores, al movimiento Robert Serra, a la juventud el gran pueblo patriótico, a la juventud liceísta, a la juventud universitaria, a la juventud sexodiversa, a los jóvenes del barrio, a todos y cada uno que, bueno, hoy estamos, presidente, también conmemorando 207 años de la batalla de la victoria. Y yo quiero traer una reflexión que lo dije ayer en la asamblea. Nosotros no podemos seguir narrando los hechos históricos o conmemorándolos, viéndolos como algo que pasó hace tiempo, no. Tenemos que sentirlo como algo que puede pasar o como algo que pasó aquí. Porque los jóvenes que fueron a la victoria hace 207 años atrás también vieron ese Ávila, ese Guarera Repano aquí, también vieron pasar las guacamayas que nosotros estamos viendo. Era el mismo día, pero 200 años atrás. Eran nuestros, son nuestros ancestros, eran nuestros abuelos. Sigue siendo la juventud venezolana cuando se trata de defender la patria un sujeto que sale al frente. Por eso considero que el 12 de febrero es una conducta de la juventud venezolana y de la juventud bolivariana, que cuando se trata de defender la patria siempre da un paso al frente con gallardía y con rebeldía. Quiero saludar también con esa rebeldía bolivariana el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Estamos, Presidente, en un contexto en el que el mundo ante una pandemia ha dejado claro que el sistema capitalista que humilla la vida de los seres humanos no es la vía para que los seres humanos seamos felices. Hemos demostrado en este país gracias a su liderazgo en la conducción del COVID-19 que el socialismo es la vía para que los seres humanos tengamos calidad y dignidad de vida para que se puedan defender nuestros derechos. Se cayeron muchas máscaras gracias a la pandemia del COVID-19 porque los gobiernos de derecha quedaron en evidencia de que ese modelo es fracasado. Y esto lo digo, Presidente, porque nosotros tenemos que tener claro que es gracias al comandante Chávez que la juventud venezolana hoy puede ser diputada a los 21 años porque fue Chávez quien empoderó a la juventud venezolana porque fue Chávez quien despertó la historia de este país. Le arrebató la política a las élites de la Cuarta República que reprimieron a la juventud y nos las entregó y nos empoderó. Y esa vocación de poder también tiene que darnos una responsabilidad a todos los jóvenes que estamos aquí que somos todos chavistas y nos asumimos así chavistas y bolivarianos que también tenemos una gran responsabilidad en el año 2021 Bicentenario de la Batalla de Carabobo a construir la mayoría. Construir la mayoría es una de las consignas. Ayer hablábamos del encuentro. Creo que es necesario que el Congreso Bicentenario de los Pueblos no sea solamente con la juventud que milita los sueños de Chávez y Bolívar. Tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar. Creo que el encuentro está allí en la venezolanidad. Creo que el punto de encuentro está en que los venezolanos y las venezolanas más allá de las diferencias tenemos muchas más cosas que nos unen que es el amor a la patria. Que es esa cotidianidad venezolana en la que todos nos gusta la arepa. En la que todos nos gusta comernos un sancocho los domingos. Jugamos dominón. Esa cotidianidad, esa poesía de lo que hacemos nosotros, esa resistencia permanente, esa defensa de la alegría del pueblo venezolano permanente es algo que hacemos todos. Chavistas, opositores, personas que hoy a lo mejor no se identifican con nosotros y mucho menos con la derecha que ha despolitizado a la juventud. La juventud chavista tiene que repolitizar a la juventud venezolana y convocarla nuevamente a la rebeldía bolivariana. No la rebeldía de tirar una piedra en la calle porque soy el más bravo. No, es la rebeldía de Chávez de decirle a un imperio genocida este pueblo venezolano es libre, soberano e independiente y ningún imperio genocida injusto podrá doblegar ese sueño bolivariano. Esa es la rebeldía verdadera. Ser el país con la mayor riqueza, con la mayor reserva de petróleo y pararnos en los enfrente a un gigante armamentístico, a los asesinos del mundo y decirle que somos un pueblo libre y que con nuestra libertad que con Bolívar y Chávez seguiremos siendo libres. Por eso compañeros de la juventud venezolana y presidente Nicolás Maduro quiero usted que sepa que hay una voluntad muy grande en esta juventud de construir el futuro. Considero en nombre de toda la juventud bolivariana que a Carabobo debemos ir todos. La épica bolivariana de la guerra e independencia nos demostró que en la primera y la segunda república ser sectarios y excluir al pueblo fue un error. Por eso la tercera república con Carabobo nos demostró que somos todos o no somos nada y a Carabobo tenemos que ir todos y todas compañeros presidente Nicolás Maduro. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Viva la juventud venezolana. Que viva Chávez. Que viva el presidente Nicolás Maduro. Y que viva Venezuela. Venezuela. Nahuara, pues. ¿Para qué más? Nahuara. ¿Ah? Yo también te quiero. Y también los quiero. Los quiero demasiado. Miren. De verdad a uno se le mueve los sentimientos cuando escucha este nuevo liderazgo. Es un liderazgo verdadero y tiene que ser así. Y es donde yo los llamo. Yo los estoy convocando al Congreso Bolivariano de los Pueblos porque quiero que construyamos un poder popular un poder juvenil un poder estudiantil más grande mayor de mayor capacidad de liderazgo que jamás hayamos tenido nosotros en Venezuela. Un poder social que profundice la democracia. La democracia verdadera. La democracia que se refundó cuando tú, Génesis, no habías nacido en el año 99 en el proceso popular constituyente que por primera vez en la historia escribió una constitución junto al pueblo y por primera vez en la historia sometió a un referéndum al voto popular si se aprobaba o no esta constitución. Proceso único de democratización que no ha terminado que debe continuar nosotros debemos hacer realidad la existencia de un nuevo Estado no es el Estado burgués de la democracia participativa perdón de la democracia representativa de la democracia burguesa falsa limitada de la democracia de élites no es la democracia directa participativa donde el poder lo tenga al pueblo y sus organizaciones verdaderas y legítimas una democracia protagónica donde el protagonista en este caso sea la juventud la juventud sea protagonista del tiempo presente y de la construcción del futuro desde sus propias herramientas desde su propia inteligencia desde su propia capacidad de innovación y creación por eso es muy importante hablando de creación miren lo que me regaló Victoria esta muchacha de 15 años hecha de sus propias manos ¿ves? la innovación la creación aquí está el libertador creado de las manos de una muchacha de 15 años que con su capacidad como artesana es capaz de hacer esta hermosura esta belleza y me dijo que tenía Manuela Sáenz al negro primero hoy es viernes 12 palabra cierta estamos empezando los carnavales con bioseguridad con bioseguridad todo se puede porque nos tocó esta época nos tocó vivirla y no nos íbamos a chicopalar hemos salido adelante enfrentar la pandemia ¿verdad? hemos salido hoy tuvimos una declaración yo tuve una reunión ayer saben ustedes de una hora y media con la relatora especial de la organización de Naciones Unidas para el estudio para el estudio de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela ella tuvo 10 días una agenda amplia de consultas reuniones estudios hoy ha rendido su informe en una rueda de prensa una comparecencia y rueda de prensa amplia que duró más de una hora y media con su informe escrito en inglés donde ella establece un conjunto de elementos muy importantes que debemos estudiar nosotros hemos venido denunciando las sanciones ilegales del gobierno de Estados Unidos contra todo el pueblo de Venezuela y no solo la hemos venido denunciando sino que hemos venido actuando para mitigar el impacto brutal que han tenido estas medidas coercitivas contra la vida social cultural educativa económica de nuestro pueblo hoy la relatora ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos a gobiernos de la Unión Europea a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca enorme contra el pueblo nosotros hemos resistido en primer lugar la conciencia tener conciencia de por qué agreden a Venezuela tener conciencia del carácter criminal ilegal injusta e inmoral de esas sanciones y las hemos enfrentado una a una en el mundo a veces se preguntan cómo ha podido el pueblo de Venezuela enfrentar una situación donde se nos han aplicado de manera cruel toda la fórmula para destruir a nuestro país cómo hemos podido resistir y ustedes saben cuál es nuestra respuesta lo que dice Génesis los pies sobre la tierra y la conciencia superior del pueblo de Venezuela y su capacidad de trabajo su capacidad de lucha su capacidad de creación para enfrentar integralmente todo han vulnerado el estado de bienestar social lo han vulnerado lo han vulnerado férrea y fuertemente las misiones sociales le han hecho un gran daño al país pero nuestro país yo puedo decir después de cuatro años criminales del gobierno de Donald Trump que intentaron imponer un gobierno títere intentaron asesinarme intentaron golpes de estado intentaron invadir nuestro país yo puedo decir que Venezuela después de cuatro años de Trump Trump se fue y Venezuela quedó aquí de pie victoriosa viendo el futuro y es lo que vengo a decirle a ustedes vamos a instalar un poderoso congreso bicentenario yo sé que entre la juventud hay organizaciones estudiantiles hay organizaciones de carácter cultural diversas hay organizaciones de carácter deportivo hay organizaciones laborales sindicales hay organizaciones de carácter barrial en los barrios por allá había una pancarta bien buena una pancarta que trajeron los barrios de Caracas hay organizaciones de diversos signos ¿verdad? en la juventud específicamente en la juventud hay organizaciones de carácter político pero como decía en la televisión yo los vi en la marcha yo vi la marcha no sé si tenemos imágenes a buena marcha y me han dicho que iban a hacer una marcha y un acto nunca me imaginé que iba a salir miles y miles de jóvenes a las calles como salieron hoy yo me imaginé que era un grupo de 500 de mil muchachos y muchachas pero salieron miles miles impresionantes al llamado como dicen al llamado del clarín de la patria hasta el llanto de la madre calla al llamado del clarín de la patria la juventud se lanzó en batalla a la calle a la carga como siempre los felicito por esta demostración que han dado hoy contundente contundente para que se vea en el mundo donde está la juventud con quien está la juventud donde está la mayoría de este país es cierto lo que dice Génesis los sectores extremistas de la oposición trumpista han engañado a la juventud de ellos los han desmoralizado totalmente los han desmoralizado y han propiciado una despolitización de parte de la juventud ahora nos toca a nosotros en unión perfecta todos los movimientos sociales de la juventud todos los movimientos estudiantiles culturales deportivos barriales todos los movimientos políticos del gran polo patriótico unirnos en una sola fuerza e ir a conectarnos y a convocar a la juventud venezolana al trabajo a la lucha al estudio al emprendimiento al amor al amor a la patria el congreso bolivariano de la juventud tiene que ser la mayor expresión del amor a venezuela ahí está miren la pancarta apareció la pancarta ¿qué es lo que dice la pancarta? el que se mete con maduro el que se mete con maduro se seca se seca solo es cuestión de tiempo unos se secan rapidito y otros se secan poco a poco pero todos se secan al final se secan quedan solos solos solitos y secos todos el que se mete con la patria el que se mete con el legado de Bolívar y de Chávez se seca el que se mete con Venezuela se seca ahora nos tocó a nosotros muchachos muchachas fortalecer yo creo compañero Mervi Maldonado presente compañera Vanessa Montero secretaria joven secretaria del movimiento Somos Venezuela compañera Robert Zapoleo secretaria general de la JPSUV compañeros del gran polo patriótico hay que trascender a los partidos políticos e ir a la búsqueda del joven de a pie del joven que necesita con todas las misiones con todas las grandes misiones con todos los planes de la revolución pero creo que verdad el Congreso Bolivariano de la Juventud ustedes que son líderes y lideresas compañero Héctor Rodríguez joven líder y gobernador ejemplar del Estado Miranda coordinador general del Comité Promotor del Congreso Bolivariano del Congreso Bicentenario de los Pueblos creo Héctor Rodríguez que nosotros debemos ir a la búsqueda de una instancia superior de unión de una instancia superior de coordinación que permita a nivel nacional estadal municipal parroquial establecer niveles de conexión permanente niveles de trabajo conjunto niveles de acción unitaria de todas las formas de existencia de la juventud patriota debemos ir a la construcción de una poderosa coordinadora una coordinadora de la juventud venezolana que surja como resultado del Congreso Bicentenario de los Pueblos Capítulo Juventud es la primera propuesta que les hago desde el punto de vista organizativo lograr unir todo lo que pueda ser unido dentro de la juventud por la felicidad y el bienestar de la propia juventud y por la liberación de Venezuela por la defensa de Venezuela unir a todo el que pueda ser unido dejarnos de egos poner el ego a un lado el ego poner el individualismo y el sectarismo de lado una cosa es sentirse orgulloso o orgullosa de pertenecer a una organización política o social y otra cosa es ser sectario y no aceptar a más nadie ¿no? debemos romper el sectarismo el individualismo el egocentrismo los egos debemos construir un liderazgo juvenil profundamente humilde humilde un liderazgo unitario honesto profundamente honesto que luche contra todas las perversidades del capitalismo empezando por la corrupción en todas sus formas de expresión la corrupción administrativa la corrupción económica la corrupción de la inmoralidad levantar un liderazgo unitario unido compartido de cooperación y de solidaridad humilde de a pie un liderazgo auténtico y verdadero que permita que el Congreso Bicentenario de los Pueblos Capítulo de la Juventud avance lo otro muy importante que yo quiero que el Congreso Bicentenario de los Pueblos Capítulo de la Juventud revise al detalle primer lugar yo quiero que revisen y me den iniciativas nuevas para relanzar la gran misión Chamba Juvenil con nuevos planes de emprendimiento de financiamiento directo de la juventud y apoyo a la juventud que está creando cosas yo tengo aquí fíjense yo tengo aquí un proyecto de ley que se trabajó en consulta con múltiples organizaciones juveniles que se trabajó con la comisión de juventud de la constituyente gloriosa constituyente y que está preparada ya este proyecto de ley para ser evaluada por el Congreso Bicentenario de la Juventud y ser evaluada y presentada ante la Asamblea Nacional yo quisiera que el diputado Pedro Infante recibiera este proyecto de ley para que lo lleve ante la Asamblea Nacional a nombre de toda la juventud la ley de la gran misión Chamba Juvenil para darle marco legal y fortalecimiento institucional hago entrega formal aquí está la ley Pedro Infante diputado de la juventud para que lo lleve al Congreso Bicentenario y para que lo lleve al seno de la nueva Asamblea Nacional y muy pronto estemos aprobando la ley de la gran misión Chamba Juvenil en un reimpulso de la gran misión la gran misión Chamba Juvenil es de ustedes la juventud más de un millón ochocientos mil jóvenes están registrados en la gran misión Chamba Juvenil hemos logrado avanzar en la creación de empleos directos de empleos indirectos he aprobado un conjunto de recursos en Petro para nuevo financiamiento de emprendedores juveniles en las comunidades en los barrios la chamba el trabajo muy importante muy importante yo quisiera que Robetsa me hablara un poco de este tema del emprendimiento Robetsa me hablara un poco del trabajo el derecho al trabajo y las cosas que podemos hacer innovando para ayudar para ayudar más a la juventud en la consecución de su primer trabajo muchas veces yo considero que lo más importante que podemos hacer en toda esta etapa enfrentando las sanciones y las guerras es ayudar a los emprendedores aquellos que están haciendo cosas pequeñas dentro de la comunidad que se pueden convertir en cosas grandes para ellos mismos y para su familia Robetsa por favor es ponerme aquí mi tapabocas pido permiso presidente para quitarme el tapabocas en primer lugar presidente bueno saludarle agradecerle agradecerle por la confianza tan grande que tiene en esta juventud confianza que cada uno de los compañeros y compañeras que nos encontramos acá presentes y que estamos desplegados en todo el territorio nacional no vamos a defraudar presidente 207 años se dicen fácil pero somos los bicentenarios de esos hombres y mujeres como lo decía Génesis de la cual también me siento orgullosa Génesis y contigo toda la generación Chávez la generación que acompaña al presidente Nicolás Maduro los bicentenarios y esta juventud presidente desde el congreso bicentenario de los pueblos capítulo juventud tiene muchas tareas entre ellas esas que usted menciona presidente tiene la tarea primero de organizarse desde lo territorial y lo sectorial con todas nuestras organizaciones y movimientos juveniles Robert Serra frente Francisco de Miranda la OVE la FEBEU jóvenes del barrio chamba juvenil los recreadores paz y vida somos Venezuela pero también la juventud se expresa en todos los sectores de manera transversal la cultura el deporte los indígenas los trabajadores los pescadores la juventud sexodiversa la juventud de las comunas la juventud trabajadora de las mujeres de la milicia allí en ese sentido presidente la juventud que es leal que es comprometida que es consciente y que de manera transversal se expresa tiene desde los principios que nos rigen desde los principios morales presidente la juventud campesina productora pesquera también primero desde la conciencia y eso que usted decía es sumamente importante saber de dónde venimos cuáles son nuestras raíces y nuestras raíces son cuatro y aunque algunos se jactan de decir de manera orgullosa que levanta banderas de asesinos de jóvenes algunos jóvenes y nos da pena de la derecha levantan las banderas de Rómulo Betancur nosotros levantamos las banderas de Bolívar el de la igualdad y la justicia el de Zamora el de la unión cívico-militar el de Simón Rodríguez y la educación liberadora y transformadora y la de Hugo Chávez presidente al lado de usted conductor de victorias y sabiendo de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces podemos dar cualquier tipo de debate y es la juventud que en este momento desde el capítulo juventud del Congreso Bicentenario plantea y nos ha hecho muchas propuestas sobre los nuevos modelos presidente de gestión económicos productivos sobre las metodologías que debería aportar la juventud para lo que es la garantía de victorias tempranas de los funcionarios y funcionarias que están en algún espacio del cumplimiento de la gestión pública del seguimiento del control de la auditoría permanente que debe existir presidente la juventud ha entregado propuestas a los diputados y diputadas pero también en el debate del emprendimiento juvenil de la economía digital de la protección a la familia de la protección al empleo joven presidente la juventud también como nos expresamos de manera transversal ha hecho ha hecho muchas propuestas sobre lo que son las ciudades comunales y el parlamento comunal y como ve la juventud esa concepción y usted ha hablado presidente dentro de todo ese debate de propuestas de innovaciones que debe hacer la juventud de algo bien importante que aquí en este lanzamiento del congreso bicentenario la juventud debe quedar debe dejar bien claro y bien sentado y es que la juventud presidente da la lucha frontal contra la corrupción contra la burocracia contra la ineficiencia y contra la indolencia y que no hay diferencia presidente entre un corrupto y el gringo que ataca y que acecha a nuestro pueblo que no hay diferencia entre el que se roba un alimento una herramienta tecnológica una colección bicentenaria o cualquier herramienta que ha destinado la revolución para una persona y el gringo que no deja que entren los tapabocas los respiradores no hay diferencia entre un burócrata que no deja que los trámites o que sean tanto los trámites que no se consolidan los proyectos y el gringo que no deja que ingresen los buques o que se establezcan las alianzas entre los países y Venezuela el corrupto es un traidor presidente y la juventud señala y en este año 2021 le da un parado a ese ciclo de la traición que desde la primera república le dieron a nuestros libertadores y libertadoras nosotros presidente nos comprometemos a escuchar a desplegarnos de manera permanente como siempre lo hacemos con nuestras organizaciones y movimientos juveniles con nuestros jóvenes del gran polo patriótico escuchando en el territorio para poder elevar las propuestas y entregarle usted propuestas desde la unidad permanente que debe existir en nuestra juventud unir a todo el que deba ser unido en contra de un enemigo común que es el imperio norteamericano y unirnos por encima de la idea como diría el camarada de la primera yo te digo camarada por encima de la idea por encima de la idea es necesario hallar un punto de encuentro que nos permita avanzar el amor a Venezuela y el respeto que nos debemos sentir presidente el amor sembrar el amor en la juventud sembrar los valores de la patria en la juventud sembrar un nuevo liderazgo humanista un nuevo liderazgo solidario un nuevo liderazgo de honestidad irlo sembrando irlo desarrollando en el liceo en cada aula de clase en la universidad irlo desarrollando en cada organización cultural musical teatral de artesano ir sembrando los valores la vida es vida si uno la puede llevar con valores con sueños con ideas claras de lo que quiere para sí mismo para su familia para su patria si no no es vida eso eso que que viven los trumpistas la derecha trumpista no es vida esa juventud pequeños grupos que siguen a los trumpistas a la derecha extrema ustedes lo ven por ahí como alma sin pena repitiendo el odio que le sembraron en su mente en su corazón dejaron de ser jóvenes cada vez son menos y dejaron de ser jóvenes porque odian la juventud no puede odiar la juventud tiene que dar y transmitir amor 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 por la patria por la familia por sus amistades por su gente amor la juventud tiene que ser amor alegría buenos sentimientos tiene que ser la juventud tiene que ser buena gente chico chévere no puede ser un joven amargado mezquino individualista mala gente cae mal ¿verdad? cuando nos te echamos sin mala gente ¿vale? tenía que ser guaidocista mala gente no que ser buena gente chico amar profundamente sembrar amor estoy de acuerdo sembrar amor hacerlo todo con amor ahora es muy importante el tema económico productivo extremadamente importante y tenemos nosotros que perseverar en ese camino por eso yo persevero en el camino de que ustedes en las mesas de trabajo del congreso de la juventud Mervin Robetza compañera Héctor revisen al pelo todo lo que se ha hecho en la gran misión chamba juvenil y me digan ¿qué hay que hacer de nuevo? ¿qué hay que hacer de más? yo quiero darle un pase ahorita en la guaira allá está el joven Juan Luis Laya joven ministro de pesca y acuicultura con Jessica Bello Jessica Bello parecía que fuera Jessica no es Jessica Bello primera vice ministra de la juventud y el deporte con Michael Marcano líder del consejo nacional de pescadores pescadores y acuicultores y con Juan Carlos Suárez joven pescador de la guaira vamos a darle un pase en vivo y directo para que ellos nos muestren lo que la gran misión chamba juvenil está haciendo en la guaira adelante muchas gracias presidente le pido permiso para quitarme el tapabocas y así desde aquí saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras que lo acompañan en esta excelente actividad del día de la juventud así que le pido un aplauso a todos nuestros jóvenes a nivel nacional a todos nuestros equipos a nivel nacional por el trabajo que hacen día a día de seguir a la calle a producir a batallar a estudiar desde aquí presidente estamos haciendo un esfuerzo en el lanzamiento del plan chamba juvenil con nuestros pescadores y acuicultores aquí presidente tenemos un registro nacional de pescadores y pescadoras que suman unos 40 mil pescadores y acuicultores nosotros decimos que el 35% de ese registro pertenecen a los jóvenes de nuestra patria a los jóvenes pescadores y acuicultores acabamos de crear en nuestra plan de chamba juvenil un plan de atención integral a nuestros jóvenes pescadores que con la profundidad en tres áreas específicas en el área de la producción estamos nosotros ayudando a nuestros pescadores con sus artes de pesca sus nylon sus anzuelos y sus plomos que todo pescador todo inicio de pescador inicia lanzando sus cordel así que estamos ayudando a 3.600 pescadores en esta área también presidente ya tenemos conversaciones con el presidente del INSE con el compañero ministro César Trumpi para incluir 2.000 jóvenes en el ámbito formativo en el formativo educativo oficial a través de nuestras universidades con el plan de pesca y acuicultura ya nuestro ministro César Trumpi nos informa que tenemos todos los profesores para este excelente programa junto a los compañeros del INSE vamos a profundizar toda la formación para incluir a jóvenes pescadores al área educativa también presidente nosotros estamos formando compañeros y compañeras para que reciban un crédito desde nuestra banca ya con conversaciones con nuestra prima Neida Laya nuestra amiga ministra tenemos mil créditos para nuestros jóvenes productores yo quisiera que fuera nuestra viceministra primera viceministra Jessica Bello para que también le hable y le comente sobre la misión chamba juvenil pesquera así es bueno muchas gracias joven ministro Laya saludos presidente Nicolás presidente pueblo presidente joven felicitar a la juventud venezolana la juventud bicentenaria que sin duda alguna día a día desde donde está desde las trincheras aporta y no se doblega ante ninguna sanción ante ningún bloqueo estamos acá desde el muelle caravallera visualizando y potenciando ese trabajo tan bonito que viene haciendo la juventud y trabajando de la mano desde el ministerio del poder popular para la juventud y el deporte liderizado por nuestro ministro mero y maldonado y de la mano con el ministro de pesca y acuicultura juanlaya esta bonita este bonito plan que precisamente está enmarcado en esa instrucción que usted nos daba no solo ahorita en este congreso bicentenario de los pueblos capítulos juventud sino hace días cuando en la instalación nos decía que hay que relanzar la gran misión chamba juvenil hay que ir donde están los problemas hay que visibilizar el trabajo del poder popular entonces bueno aquí estamos acatando esa instrucción dándole cifras concretas estudiadas que no van a ser cifras que van a quedar en un papel sino que todos y cada uno de los factores que mencionaba nuestro joven ministro Laya van a trabajar incansablemente por cumplirlo así bueno quiero darle el pase pues a Michael Marcano que es un joven pescador y que bueno sea él desde su experiencia que nos comente que hace la juventud pesquera día a día para aportar a la producción y desarrollo de nuestro país muchas gracias presidente aquí nos encontramos quiero darle un saludo revolucionario en nombre de todos los pescadores del estado La Guaira y aquí nos encontramos fortaleciendo cada día más la pesca y contamos con todos los enseres de pesca y necesitamos que nos apoye y nosotros vamos a seguir demostrando cada día más con una faena diaria que salimos desde la mañana a cumplir una faena a alta mar sin hora de regreso ya cuando nos encontramos aquí y seguimos saliendo presidente me encuentro un poquito nervioso pero ahí vamos pues vamos avanzando y le pido de corazón que nos apoye a todos los pescadores del estado La Guaira y a nivel nacional a todos a todos los muchachos jóvenes ya que nos encontramos lanzando este plan lanzamiento chamba juvenil y quiero despedirme presidente desde aquí del estado La Guaira y gracias contamos con su apoyo y cuente con nuestro apoyo así es presidente bueno aquí seguimos trabajando fuerte produciendo por el país nosotros garantizando nuestra proteína pesquera para que todo nuestro pueblo venezolano pueda seguir comiendo pescado pueda seguir haciendo todo el esfuerzo para comer pescado así que invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras que se encuentran ahí con ustedes a seguir comiendo pescado y que continúen con nuestra faena bueno vamos a darle el pase presidente si tiene alguna pregunta algo que aportar a nuestro sector algo que aportar a nuestro sector algo que aportar a nuestro sector algo que aportar bueno mi aplauso desde aquí a Juan Carlos pescador joven salga a pescar que algo encuentra ese es un dicho ¿verdad? salga a pescar que algo encuentra compadre verdaderamente así debe ser mira el sol nos llegó de frente esta es la hora ¿ves? va a ser las 5 de la tarde el sol de las 5 de la tarde de esta de este hermoso día le doy las gracias al ministro joven Laya bueno ahí tenemos un conjunto de ministros de la juventud que están en la vanguardia viceministros están en el poder y en la vanguardia y tenemos que unir toda esa fuerza congreso bicentenario tengo gran esperanza en el capítulo de la juventud del congreso bicentenario de los pueblos que traiga propuestas de gobierno concreta impactante realistas verdaderas innovadoras revolucionarias porque tenemos que avanzar en la revolución en la creación de conciencia muchas gracias Laya hasta la victoria siempre allá en la guaira sigan adelante es muy importante miren el aspecto comunicacional siempre me gusta resaltarlo levanten la mano a los que aquí tienen cuenta de tiktok instagram que más facebook todavía existe yo creía que había desaparecido facebook a mi facebook me tiene censurado telegram yo tengo mi telegram tengo tiempo que no lo uso el whatsapp me lo censuraron también un poco de gente como 5 millones de venezolanos se inscribieron en mi whatsapp se conectaron y whatsapp me lo eliminó y como en estos días dije algo sobre zuckerberg de facebook me mandó a censurar me mandó a atacar porque él es el poder mundial zuckerberg y tiene un ego gigantesco no hay nadie en el mundo que pueda hablar contra él porque él es el que puede más que todos en el mundo en facebook usted me tiene censurado es la verdad es la verdad entonces ven acá tiktok verdad twitter todavía existe twitter para las noticias más que todo bueno nosotros tenemos que crear centros de comunicación y fortalecer los centros de comunicación es una tarea que le doy a la juventud vamos a la batalla comunicacional en redes medios y paredes calles y paredes insisto en esta idea de la juventud vamos a la batalla por la verdad vamos a la batalla por la alegría por la simbología de la patria ahora tenemos este año 2021 es el año de los libertadores asúmanse ustedes jóvenes ustedes son la juventud libertadora de venezuela tú eres el libertador de venezuela joven tú eres la libertadora de venezuela pónganse aquí en el pecho juventud libertadora libertadores y libertadoras del siglo XXI vamos a esa batalla le voy a dar un pase a este joven Oliver Guzmán él está ahorita en el valle en Ezequiel Zamora urbanismo Ezequiel Zamora allá está inaugurando un laboratorio de comunicación que lleva el nombre de nuestro mártir Robert Serra adelante compañero gracias presidente gracias a todos y bueno saludarlos a toda nuestra juventud venezolana hoy nos encontramos desde el urbanismo Ezequiel Zamora ubicado en Ciudad Tuna nos encontramos con nuestra viceministra de vivienda Giovanna Carrillo nuestra vicepresidenta de la misión de la patria Robert Serra Mayelín Ares y nuestro brigadista Ezequiel Reyes hoy desde este urbanismo estamos inaugurando el laboratorio Robert Serra donde esta misma batalla desde comunicacional de liberación de redes sociales de comunicación de la verdad desde Instagram Twitter Facebook y TikTok y todas las redes sociales que están generando bueno hoy la juventud venezolana estará formándose en este urbanismo hoy le vamos a dar el pase a nuestra presidenta para darle un poco más de información sobre este laboratorio así es viceministro así es presidente bueno conversadito como le gusta a usted aquí estamos inaugurando en honor a nuestro joven mártir en honor a nuestro presidente Hugo Chávez grandes comunicadores ambos pero también presidente vamos a estar formando a estos jóvenes para que ellos a su vez comiencen ese proceso de interacción con otros jóvenes aquí se encuentra nuestro compañero Ezequiel Reyes un joven brigadista que viene formándose dentro de la misión Robert Serra estudiante universitario que aprovecha su proceso formativo para replicarlo también con otros jóvenes de este urbanismo del urbanismo Ezequiel Zamora el urbanismo Simón Rodríguez y el urbanismo Simón Bolívar estos tres urbanismos van a estar siendo beneficiados por este laboratorio para impactar en la juventud y de esta manera conducir crear y formar jóvenes que puedan influenciar a través de estas redes sociales de manera positiva con mensajes positivos culturales con nuestra propia estética presidente Ludovico Silva decía que a través de la belleza la estética es el tamiz por donde pasa el mensaje por eso hoy nosotros unidos y en victoria estos jóvenes maravillosos trabajamos día a día para ganar la batalla en la conciencia para ganar la batalla en la mente esa es la batalla de las ideas y nosotros venceremos aquí le dejo a Ezequiel que va a explicar un poco el contenido que tiene estos talleres en nuestros laboratorios escuela Robert Serra muchas gracias presidenta Mayerlin Arias un saludo presidente a toda la juventud que se encuentra y que estuvo hoy batallando marchando en la conmemoración de los 207 años de la batalla de la victoria bueno presidente como explicaba nuestra presidenta Mayerlin Arias este laboratorio estaremos impartiendo tres tipos de talleres tres niveles el taller es un taller básico de comunicación en el cual nos vamos a centrar en enseñarles a nuestros jóvenes cómo editar y producir contenido a través de nuestros teléfonos o canaimas dependiendo de lo que encontremos en la base de emisiones donde estemos dando los talleres recalcar que siempre todos los talleres que vamos a estar impartiendo los vamos a modificar según los aparatos electrónicos que tengan la población a la cual vamos a atender porque es muy importante que sepamos que no podemos impartir el mismo contenido sino dependiendo de quienes son los que van a recibir esta información tenemos un segundo tipo de talleres que son los intermedios en los cuales les vamos a estar enseñando niveles más avanzados que van a comenzar a editar y a trabajar a través de laptops y las computadoras y en el cuarto nivel que ya es más profesional en el cual van a estar utilizando los niveles más avanzados van a aprender a utilizar Photoshop y otros tipos de editores en los cuales van a poder hacer unos trabajos muchos más dedicados ya sea para televisión o para YouTube bueno presidente gracias de verdad esto es un logro importante de las mesas de chamba juvenil conjuntamente con el ministerio juventud y deporte y ministerio de vivienda para bueno fortalecer a toda nuestra juventud venezolana en los urbanismos con los temas socioproductivos esto es un ejemplo a seguir para todos nuestros jóvenes emprendedores hoy mañana y el futuro que nosotros estaremos formando es momento que nuestra juventud esté formándose y emprendiendo cada día en cada momento así que presidente gracias a usted por confiar en toda nuestra juventud y a toda nuestra juventud hoy feliz día feliz día y a seguir formándonos y a seguir trabajando por esta patria adelante presidente feliz día feliz día feliz día feliz día feliz día como dice Oliver y Mayerlin y todos los compañeros feliz día la comunicación permanente ¿eh? saben que hay laboratorios y pagan mucho billete para la campaña permanente contra Venezuela contra la revolución bolivariana es una campaña para desmoralizar a la juventud para desmotivar a la juventud fíjense esa campaña que se hizo con fuerza que todavía mantienen para que la juventud se vaya de Venezuela le ofrecieron villas y castillos le dijeron que iban a llegar iban a ser reyes con todos los derechos en Colombia en Ecuador en Chile en Perú y una parte de la juventud en medio de esta guerra económica criminal e infame tomó la opción bueno de vender una moto que tenía y se llevó billete de vender una cosa aquí una cosa allá de pedir prestado y se fueron ¿y cuál es la experiencia de los que se fueron? ¿es una buena experiencia? ¿les ha ido muy bien? ¿han cumplido sus sueños? vamos a ser claros y vamos a hablarle a la juventud los engañaron el año pasado regresaron más de 250 mil jóvenes a Venezuela por el plan vuelta a la patria vinieron a pie huyendo de la pandemia y cuando le hicimos una entrevista una encuesta absolutamente todos regresaron arruinados y estaban allá en Colombia sufriendo la xenofobia en Perú en Chile la persecución y haciendo y haciendo trabajo esclavo no no permitamos que se engañe más juventud y esa batalla la tenemos que dar nosotros y abrirle caminos y opciones de oportunidad a la juventud venezolana que en medio de esta guerra brutal la juventud vea en el estudio en el trabajo en el emprendimiento en la innovación en la cultura y el deporte el camino dentro de Venezuela el amor a Venezuela es una gran campaña comunicacional que hay que llevar adelante otro tema tiene que ver con la recreación estábamos hablando con el ministro de la juventud estamos en tiempo de pandemia y la recreación bueno digamos ha bajado su intensidad porque hemos tenido bueno todos los elementos recreativos que es regularlos controlarlos en principio los parques las playas el teatro el cine ahora vienen los carnavales verdad ahora vamos a darle un pase a un joven Nahum Fernández jefe de gobierno de Caracas este joven líder caraqueño desde el parque Hugo Chávez va con el lanzamiento del plan recreacional carnavales 2021 adelante Nahum si presidente nos encontramos acá en el parque Hugo Chávez aquí está conmigo el viceministro José Tobar viceministro de masificación deportiva del ministerio del poder popular para la juventud y el deporte rey limar velis coordinadora del movimiento nacional de recreadores y en este momento estamos haciendo el lanzamiento del vigésimo festival del vivir bien carnavales bioseguro 2021 tremendo despliegue de la juventud en todos los estados y precisamente aquí en Caracas donde vamos a tener tres niveles de carnavales organizados un nivel en la base de misiones consejos comunales comunas el nivel comunitario pues un nivel que va a ser el parroquial y precisamente otro que va a ser de 10 centralidades estamos trabajando en la dinámica de que bueno 180 recreadores van a tomar estos lugares dentro de la comunidad en las parroquias en las centralidades y por supuesto el despliegue de seguridad los esquemas deportivos que se van a establecer todo cuidando a nuestro pueblo en medio de una pandemia para garantizar las mejores condiciones y por supuesto la conciencia de nuestro pueblo en este momento donde vamos a la fiesta carnaestolenda pero también estamos atravesando esta pandemia pero la juventud se despliega con su alegría con su entusiasmo precisamente en estos días donde estamos recordando la batalla de la victoria del gran Rivas de vencer es necesario vencer y bajo ese esquema aquí tengo al viceministro José Tobar de masificación deportiva quien va a hacer los anuncios nacionales viceministro gracias un saludo señor presidente iniciamos desde el día 13 sábado hasta el martes 16 con un gran despliegue de más de 30 mil 127 voluntarios y voluntarias de todas las fuerzas vivas que componen la mesa del vivir bien con la intención presidente de atender 3 millones 500 mil personas en el festival de vivir bien de parques playas ríos parques y balnearios estas acciones a desarrollar van enmarcadas en los protocolos de bioseguridad establecidos por la comisión presidencial del COVID-19 con el uso del tapabocas con el uso del gel antibacterial alcohol hoy nuestro pueblo tiene conciencia plena del control de las curvaturas de contagios del COVID-19 y a razón de la confianza que usted nos otorga a nuestro pueblo a esta generación nos permite encontrarnos para garantizarle la felicidad posible para nuestro pueblo aprovechamos la oportunidad señor presidente de extenderle que en el marco del movimiento nacional de recreadores nos acompaña Rey Limar Vérez Vélez quien anunciará el proceso de despliegue del movimiento nacional de recreadores como fuerza viva y activa del movimiento revolucionario en el marco de la juventud para estos carnavales Rey Limar bueno un saludo desde el movimiento nacional de recreadores reafirmamos el compromiso que tenemos con nuestra patria con nuestros niños y niñas defendiendo el derecho a la recreación de estos compañeros entonces nosotros nos vamos a desplegar junto a 10.000 recreadores a nivel nacional donde vamos a estar en los urbanismos en las bases de misiones en las comunidades en los 120 puntos caracterizados que tenemos entonces señor presidente queremos que usted sepa que cuenta con esta juventud organizada formada a nivel recreativo que va a desarrollar todas estas actividades cumpliendo con las normas de bioseguridad enmarcado también hoy al día de la juventud jóvenes que están organizados para desarrollar cada una de estas actividades bueno adelante presidente no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer venceremos adelante que vamos adelante que vamos permanentemente bueno la cultura la chamba juvenil la recreación las universidades los liceos el barrio la lucha unir toda nuestra actividad integral nuestra hermosa actividad como juventud también en vivienda bueno hemos dado algunos pasos importantes este año tenemos una meta de la gran misión vivienda Venezuela 500 mil viviendas 500 mil y a través del carnet de la patria le ha dado la orden al ministro de vivienda que 200 mil viviendas vayan para la juventud más joven que está haciendo familia 200 mil viviendas este año 2021 llueva trueno relampague 200 mil viviendas para la juventud que está haciendo pareja que está haciendo familia que encargan un muchachito esos carajitos que están naciendo en esta época son la generación del tricentenario y les toca a ustedes que son la generación del bicentenario entregarle una patria libre a esos niños y niñas que están naciendo que son la generación del tricentenario de Miranda 2050 pido a Dios que me dé salud y vida para que estos ojos puedan ver a esta generación haciendo patria libre y soberana y entregándole la patria a esa generación del tricentenario como nos ha tocado a nosotros llevar adelante esta era bicentenario qué triste hubiera sido una patria colonizada hablar de independencia de Bolívar de soberanía de José Félix Rivas con una patria de rodillas qué triste así fue nos tocó a nosotros yo tenía 20 años cuando se celebró el bicentenario del nacimiento del gran libertador Simón Bolívar 1983 y qué triste era recordar a Bolívar sus discursos sus batallas su obra su pensamiento en un país sometido totalmente en una colonia gringa sometida saqueada entregada totalmente sin educación sin cultura sin identidad la patria se había perdido oí hablar de 200 años 207 años de la victoria 207 años con patria libre de verdad nos debe hacer sentir muy orgullosos de ser venezolanos de ser venezolanas ustedes mujeres vámonos a la victoria para ver este homenaje que le rinde el alcalde Félix Moreno junto a la juventud de Aragua y de la victoria allá en el monumento que inauguramos hace 7 años con motivo del bicentenario el monumento bicentenario de la batalla de la victoria adelante compañero alcalde saludos presidente nos encontramos en el estado de Aragua en la ciudad de la victoria en el monumento a nuestro prócerer José Félix Rivas 207 años después aquí está esta juventud junto a unos estudiantes de este municipio rindiendo un homenaje en el día nacional de la juventud recordando aquellos jóvenes aquellos seminaristas que con poca experiencia vencieron al tirano José Tomás Bobes hoy 207 años después al igual que la juventud del 4 de febrero al igual que la juventud que acompañó a Bolívar aquí está su juventud presidente la juventud de Chávez para seguir nosotros venciendo a todos los tiranos venciendo a todos los imperios porque nosotros no vamos a negociar nuestra patria nosotros no vamos a doblegarlo a cualquier imperio por eso esta juventud de hoy que cada día se sigue formando en las escuelas en los liceos en la universidad de nuestra patria que gracias a usted que gracias al legado del presidente Chávez es totalmente gratuita hoy aquí nos acompaña la autoridad única de educación el profesor Leonardo Alvarado nuestra compañera Aurora Paredes responsable de la mujer joven de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y además diputada a la Asamblea Nacional hoy podemos ver como nosotros los jóvenes no somos el futuro hoy los jóvenes gracias a usted presidente somos el presente no solamente porque estamos en cargo de elección popular no solamente porque estamos en cualquier ministerio en cualquier institución sino porque además estamos nosotros desde cada territorio en las comunas en los CLAC en cada una de las instancias políticas como son nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez que gracias al presidente Nicolás Maduro gracias a usted nos ha dado el reconocimiento nos ha dado que no somos invisibilizados como anteriormente éramos solo utilizados para pegar propaganda en campaña hoy no hoy está la juventud no solamente en el gobierno sino que también estamos construyendo que es lo que usted quiere comuna o nada vamos a entregarle el pase a nuestra compañera Aurora Paredes responsable de la mujer joven de nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela presidente también creemos que como generación es importante estudiar y recordar la participación de las mujeres en estas luchas de independencia una participación que intentó ser invisibilizada por quienes en ese momento escribieron la historia lo que no sabían era que nuestro pueblo cuenta con una excelente memoria y hoy por hoy contamos también con un gobierno que reconoce que visibiliza y que respeta la participación protagónica de los y las jóvenes como parte del pueblo que somos también lo que nuestra cultura nos enseñó que es aprender y avanzar presidente avanzar capacitándonos más mejorando nuestras capacidades de solidaridad mejorando nuestras capacidades de convivencia y de planificación presidente no queremos despedir este pase sin antes darle la palabra a nuestro prócer José Félix Rivas no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer viva la república necesaria es vencer y con la juventud venceremos seguiremos venciendo mi saludo felicidad de juventud de Venezuela sigamos en perfecta unión cívico militar policial vamos al congreso bicentenario de los pueblos capítulo de la juventud que viva la juventud de Venezuela que viva la unión perfecta cívico militar policial que viva Carabobo hasta la victoria siempre gracias gracias muchas gracias muchachos muchas gracias yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera es como mi propia piel nunca va a cambiar amarillo es la riqueza del pueblo azul es mi hermoso mar rojo es mi sangre a las venas es la independencia que no se acabará mi comandante chave mi presidente yo quiero más mi comandante chave mi presidente yo quiero más siempre te voy a amar chave no se va siempre te voy a amar chave no se va yo quiero más chave nuestro comandante nunca ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chave chave chave